Este, esto quiero ver, que me hace cagar de risa, boludo, o sea, no hay chance. Siempre, siempre te juro que, les juro que me aparece esto ahí en Instagram indicado de risa, son mortales. Bueno, ¿qué te parece, aprovechando que estamos los cinco acá, no? ¿Por qué no hacemos una ronda de chistes? Ah, me encanta. ¿Eh? ¿Hacemos una ronda de chistes? ¿Qué les parece? Dale, dale. Sí, de la izquierda. No. Llega el niño al colegio y dice, mamá, mamá, en el colegio me dicen que soy un alfajor. No les hagas caso, Jorgito, no les hagas caso. ¡No es viejo! ¿Cómo escupí así en la nada, abuelo? ¡Qué asco! Listorti es un hijo de puta, abuelo. Ahí Listorti causaba más gracia que ahora. Ahora sí que le sabe gracioso y como que ya pasó su época. Se haga así un poco infantil. Sí. Señora Gloria, indignada la vecina. Su hijo le sacó la lengua al mío. Bueno, son cosas de chicos. ¿Y quién le para la hemorragia ahora? No. Siguiendo el humor de Video Max, ¿no? A ver usted que sabe tanto. ¿Cómo le dicen en la clase al hijo de Winnie Pooh? Al hijo de... No, no sé. ¡Hijo de Pooh! ¡No! Chicos, estos chistes ahora no se pueden hacer. Salifunado. ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Cómo le sale? El marido le dice a la señora vieja, prepárate que esta noche lo vamos a hacer por la oreja. ¡Ah, por la oreja me voy a dejar sorda! ¿Cómo te voy a dejar sorda? Al un mayor te dejé muda, vieja. ¡Parió! ¡La cara de la mina! ¡Vieja cajetuda! Es muy fuerte para... ¿A qué hora va este programa? No importa, que vaya... No, va a las 14 de la noche, no importa. Estás fuera del carrero de protección a la menor. Así me lo contó mi abuela. Así lo contó Mirta Alegrán. Una amiga le hizo escándalo. Mirá el remate de tu chiste y así empalmó. ¿Para qué te cuento el chiste? No, venían del mío, pero... No, del... ¡Hijo de Pooh! ¡Qué bien! A ver, dale. El chiste cumple 15 años y no había conocido al padre. Entonces toma un poquito de coraje, la encara a la madre y le pregunta a mamá, Mirá, disculpame, no sé cómo te caerá vos la pregunta, pero yo no aguanto más esta incertidumbre. quiero saber quién es mi papá y la madre pensando un poquito que le respondo a él le dice mira te voy a decir la verdad querido vos sos un bebé probeta ah como un bebé probeta si un probé tantas pijas que no me acuerdo quién es tu p*** padre p*** ay no no puedo probé tantas te lo digo me estás jodiendo ay no puede ser es eso tenés que tener un poco de respeto por respeto a las 5 o 6 personas no y no se ríe boludo que hijo de p*** no tenés que tener respeto querés que te cuente el de caperucito y el lobo no sé que el lobo si me tocaste hay un caramelito y el caperucito dice dame la bolsa completa y te hago la p*** pará 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 yo te voy a tratar con respeto porque me mereces respeto porque sos un actor creo que una persona también te estoy hablando bien no seas guarango es lo único que te pido no seas guarango no querés contar ningún chiste no tenés ningún chiste que eres el del mango que le regalan el reloj que dices que hago con un reloj me lo pongo en la otra mano si con que mano le doy con la porón te cuento vos no tenías ganas de venir te obligaron no pensé que iba a haber tanta historia para contar un chiste si tampoco te digo que estaba saltando en una parte de mi casa me avisaron que tenía que venir pero resulta que la señorita estaba preocupada porque la había invitado a salir un pibe entonces le habla a la amiga y le comenta el interín de la invitación le dice negra mira estoy muy preocupada porque esta noche el pibe que me invitó a salir me invitó a hacer el amor platónico también eso es que tú no sé qué hacer no sé por lo dos lávate el c*** si te llega como una porón de tamaño que te taladre el ojete le explicaba el chiste decime otro más más light dale el pie dale el pie vos yo te lo digo el último chiste de él te acordás del último chiste de él dale el pie chien ahora ya ahora ya se acabó preocupada al médico y le manifiesta el problema que te dan y le dice mire doctor pero a mi estoy embarazada le dice no si estoy embarazada me siento hinchada tengo todos los síntomas del embarazo no se haga problemas si son gases señora son doctor mire yo la preocupación mía no voy a venir acá por una cuestión de está embarazada yo soy el médico hágame caso yo estoy reteniendo gases no hay otra cosa no 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 se haga el bocho de que está embarazada de que está hinchada esos son gases olvídese la mina se va muy poco convencida y el médico la encuentra a los nueve meses en la calle a esta señorita paseando en esos cochecitos dobles unos mellizos y el doctor cuando la ve la va a saludar ah señora mire ustedes son suyos los mellizos si pero pero ustedes deben ser dos pedos disfrazados de marinerito viejo choco no puede terminar no se puede terminar antes así posto me lo trajo mi hijo del colegio no pero si la habrá sacado a no ser yo con yo con la calle pero no me está anoche de estrella ese no sé no sé lo que querés lo ve me ir tal vez el gallego hablando por la línea erótica hola este un 0800 erótico sí por dónde meto la porón no 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 papá vos te casaste por civil no me casé por vos pendejo pelotudo piensa alguna puteada y detiene una señorita para hacerle una pregunta le dice disculpe señorita estamos haciendo una encuesta queremos saber cuál es su opinión acerca de la actual posición servobosnia ante la ONU mira esa posición no la conozco pero la que a mí me gusta es en cuatro partes que me rompan bien el culo con una cremita y después de gustación de poder y después ya me agarré con los dientes los barros de la cama y que me ha entrenado para un momento un montón no podés decir no podés decir el chiste porque la mina o sea la mina confundió la posición servobosnia con una posición de gar me parece que el que no entiende sos vos que están estos chistes y menos en cámara perdón podemos intentar que cuente otro chiste después se cuente un chiste un poco más así animalitos es una cosa medio animalitos ¿por qué no terminás vos de contar el último chiste en el remate y arrancás vos? dale te hago el remate del hombre invisible ves me lo va a decir a mí que cuando llegué el paracaidista se había caído y no había venido la ambulancia señor se encuentran dos amigos en la calle y le dice vos sabés que ayer a la noche comprobé con mi señora que la zanahoria es muy buena para la vista ¿cómo te diste cuenta? me metí una zanahoria en el orto y vi las estrellas para 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 ¿qué tenés en la cabeza? la mina yo dije que no bueno no me interesa este es mi programa así que ubicate no sé no sé cuál que eres lo de las dos trolas el tipo un clásico la dos trolas con el ascensor ¿me estás tomando el pelo? si no dije nada todavía bueno pero me estás tomando el pelo las dos trolas que van en el ascensor y una dice qué olor a pija que hay acá disculpame se me capó un erutito que grita viva la menstruación no Pancho no es la menstruación viva la revolución bueno no importa mientras corra sangre mientras corra sangre